Ataca tu dolor de cabeza con aspirina antes de que se haga más grande. En cuanto el dolor aparece, aspirina. Consulte a su médico. Ataca tu dolor de cabeza con aspirina antes de que se haga más grande. En cuanto el dolor aparece, aspirina. Consulte a su médico. Gracias por ver el video.